Hola que tal, para Emblemas de México, El Poder de la Imagen en la Nueva Era de la Información. El día de hoy me encuentro en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, realizando el siguiente reportaje, así que los invito para que vean la siguiente información. La Iglesia de la Luz del Mundo en España llegó en el año de 1979. Fue en la administración del apóstol de Jesucristo Samuel Joaquín Flores cuando llegó el Evangelio a aquel país europeo. Y en el tiempo del apóstol Nazón Joaquín García, se ha visto un crecimiento vertiginoso en este país de España. El día de hoy les tenemos una exclusiva con el pastor evangelista Tobías López Rubio, de la Iglesia de la Luz del Mundo, quien nos dio testimonio de cómo se levantó la obra en España. Años después, la evangelización se extendió a otros países en el continente europeo. Así que los invito a ver la siguiente entrevista. Hola, ¿qué tal? Tobías López Rubio. Muy buenas tardes, pastor. Buenas tardes. Dios lo bendiga. De antemano, nuestro medio de comunicación le agradece esta entrevista. Vamos a transmitir el día de hoy. Nosotros sabemos que usted fue uno de los pioneros en aquel país de España, en el continente europeo, donde inició prácticamente la Iglesia de la Luz del Mundo en aquel país. Pero si nos puede platicar, para Emblemas de México, que usted tiene una gran historia que platicar, los inicios de la obra en aquel país de España, y de hecho de ahí partió de otros lugares de Europa. Pero sí es importante, porque usted es parte primordial, que fue promotor a finales de los 70, pero usted tiene las fechas. Que nos platicara para Emblemas de México, por favor. En el año de 1979, el apóstol de Jesucristo, en aquel entonces el apóstol de Dios, Samuel Joaquín Flores. Y el 15 de agosto, cuando se hacían los cambios, fui cambiado de San Pedro de las Colonias Coahuila, a Librilla, España, donde comenzó la obra en aquellos lugares. Allí en aquellos lugares había unos hermanos de aquí de México, que trabajaban allá. Un hermano que se llamaba Armando Hernández, y su compañera de él, Noemí de la Rosa. Esos eran hermanos que estaban trabajando allá, y el siervo de Dios quiso aprovechar para mandar un obrero. Antes de su hermano, mandó al hermano Juan Almaguer, y al hermano Sergio Martínez, a ver cómo estaba el lugar. Los mandó después del 9 de junio. Estuvieron aproximadamente 15, 20 días en aquel lugar. Ya en el mes de agosto, después del 15 de agosto, fueron los cambios. Fui enviado hacia Librilla, España. Mi compañera estaba ya embarazada de 8 meses cuando nos fuimos para allá. Allá nació mi hijo, que se llama Misael, que hoy es diácono de la iglesia. Estando en ese lugar de Librilla, pues fue muy difícil, porque es un pueblo pequeño. Librilla en aquel tiempo era un pueblo como de unos 5.000 habitantes, o 4.000 habitantes, muy católico. En aquel tiempo apenas estaba saliendo de la recesión de España, de la dictadura militar de Franco. Todavía estaba muy fuerte el catolicismo en España. Y en esa ocasión que nosotros llegamos ahí, la gente que se enteró y que había evangélicos, pues al principio nos trataban muy bien, pero ya cuando empezaron a saber lo que predicábamos, el cura también, pues se nos empezó a echar la gente en contra nuestra. No nos daban trabajo, y los trabajos que nos daban eran muy malos. Sacar árboles de limón, pagarnos por un árbol, a lo mejor un árbol que nos tardaba tres días, pues me pagaban lo de un día, o menos quizás. Y fue muy difícil. Las manos todas llenas de ampollas que quedaban, porque como maldad me hicieron, y la persona que me hizo eso, después ella lo reconoció. Y también todavía vive, porque yo fui hace poco a España, y vive todavía esas personas. Y fue una cosa muy difícil. Él reconoció cuando me vio las manos así, vio lo que me habían hecho. Él mismo me consiguió otro trabajo, ya de cortar fruta. Pero fue muy difícil. Gracias a Dios que había una hermana también, se apellidaba Gómez, el hermano Julio Gómez, ella Marta Gómez, y tenían un centro de yoga. Y entonces pues yo iba a hablarle a los jóvenes ahí, porque el hermano Juan Almaguer y el hermano Sergio habían hablado a algunos jóvenes cuando ellos fueron. Y ya yo iba a hablarles también a esos jóvenes. Pero cuando se dieron cuenta los padres, como les decía, de lo que se predicaba, pues ya los dejaron de asistir. Solo se quedó uno de ellos, que fue Manolo. Manuel, un muchacho que se bautizó en la iglesia, que estuvo un tiempo en la iglesia. Manuel Ortigas. Manuel Ortigas. Entonces ese fue el primer bautismo que se hizo. Se hizo en Alcantarilla, Murcia, en el río. Un río que atraviesa Alcantarilla, el 3 de diciembre. Que en esa ocasión, raras veces nieva ahí, en ese lugar. Pero esa vez nevó. Imagínese usted a las 10 de la mañana, nevando, y estando yo tomando la protesta al joven, convenciéndolo de lo que era el bautismo. Ya tenía tres meses escuchando. Pero como que se desanimaba, porque decía, hermano, yo voy a ser el primero que me voy a bautizar. Entonces la contestación, Manuel, todo edificio comienza por una piedra. ¿No has oído que siempre ponen la primera piedra? Pues en este edificio que se está construyendo, se va a construir aquí, tú vas a ser la primera piedra. Y hay un arquitecto, el apóstol de Jesucristo. Entonces eso lo convenció, lo animamos. Y allí aprovechamos para presentar a mi hijo. La presentación de mi hijo y de la hermana, que estaba allí el hermano Armando y la hermana Noemí de la Rosa. Presenté los dos niños nevando. La gente que estaba arriba de, en el camino, nosotros estábamos abajo cerca del río, pues pasaba y se sorprendía. Algunos se reían, otros lo veían con sorpresa. Pero la sorpresa más grande fue cuando nos metimos al río, que tuvimos que quebrar el hielito de encima que se le hace al agua. Y el frillazo que estaba haciendo y nos ve la gente, pues se tapaban hasta la boca de sorprendidos que estaban. Nunca habían visto un bautismo de esa manera. Y entonces, pues fue una cosa muy hermosa, para mí maravillosa, el primer bautismo de España. Cuando ya lo bauticé y salimos del agua, una de las cosas que le voy a platicar aquí en Confianza, yo ve que usted siempre que nos acostumbramos a sumergir después, que hacíamos el bautismo, pues yo estaba entre sumergirme y no, por el frío del agua se me entumieron los pies, las manos. Pero fue una cosa tan maravillosa y tan bonita que Dios sobró. Porque ese joven, por un tiempo, pues fue un hermano que realmente creyó en la elección. Llegó a ser diácono. Pues así fue como empezamos. Después hubo otra muchacha que también se bautizó, que se llamaba Francisca, y les decía Paquita. Ella se bautizó también, después con otro hermano que se nombraba Rafa, pero que ellos no perseveraron. La segunda no perseveró, Paquita, porque su mamá la mandaron a las Islas Canarias, porque ella tenía una hermana, y para que no siguiera yendo a la iglesia. Y el otro muchacho, su papá lo mandó a estudiar a Madrid para alejarlo de nosotros. Entonces solamente quedó Manuel. Pero fue algo muy bonito, porque en una ocasión, ya nosotros, después de algún tiempo, nos cambió el siervo de Dios a Alcantarilla, y a Manolo, él ya se fue a hacer el servicio militar, porque el servicio militar es obligatorio. Cuando regresó, pensó su papá que ya se iba a olvidar de la iglesia, pero no fue lo contrario. Su fe creció más, y nos tocó la bendición de traerlo a la inauguración de Tepic. Nos venimos yo y él. No le avisó hasta a su papá, hasta que estaba en el aeropuerto. Allí le llamó a su papá, papá, voy a México, voy a regresar, pero si te hubiera pedido permiso, no me lo das. Lo regañó y todo, y bueno, que no regresara, pero allí conoció por primera vez ya personalmente al apóstol de Jesucristo. Y fue una bendición muy, muy bonita, que al siervo de Dios le tuvo mucho aprecio. Y regresamos para allá, y entonces su papá, ya enojado, le dijo, mira, o los mexicanos o tus familias, tú escoges. Y ya tenía la ropa ahí en la puerta para que él escogiera. Los mexicanos, nosotros ya estábamos viviendo en Alcantarilla. Y entonces le dijo Manuela a su papá, pues mira, me vas a echar de casa, yo prefiero los mexicanos, y así tú lo decides. Porque no es lo que prefiero, sino lo que ellos predican y la enseñanza de Jesucristo. Y he creído en esa enseñanza. Entonces me voy con ellos. Y agarró su bolsa, y su mamá, y su papá, y sus hermanos trataron de convencerle. Entonces él decidió irse. Y se fue con nosotros a Alcantarilla. Y allí estuvo viviendo con nosotros. Y después ya de allí nos venimos a Guadalajara y en el regreso fueron sus papás a buscarlo. Pero esa fue la fe, cómo empezó la fe de ese joven en ese lugar. Una fe muy bonita y que a pesar de todo el pueblo, el mismo pueblo decía que ese joven es una persona seria, responsable, porque había estado en el seminario. Y entonces no era un joven malo, vicioso, no era muy serio, pero muy buen joven. Y algunas personas le daban la razón. Si él quiere seguir esa doctrina, pues para qué lo corre su papá, para qué lo echa de casa. Y así fue como empezó esa obra en ese lugar, primeramente, el hermano Manuel. Y allí el siervo de Dios mandó al hermano Guillermo Miranda, ya el hermano ya grande de edad. Y allí empezó el hermano, tenía un don muy bonito de evangelización. Habló a algunos hermanos, entre ellos a uno que se llamó Mateo también, él fue el que lo evangelizó, que este hermano ya era de Alcantarilla. Y a mí el siervo de Dios nos mandó a San Andrés de la Barca. Después de Alcantarilla fue en San Andrés de la Barca. Allí Dios nos ayudó muchísimo, hubo muchas almas, nos concedió muchos bautismos el Señor en ese lugar de San Andrés. Los primeros que se bautizaron fueron gitano, fueron los primeros que se bautizaron allí, que escucharon la palabra de Dios. Y allí empezó la obra con una hermana que se llamaba María, su hija se llamaba Trinidad, su nuera se llamaba Trini, y otra nuera en este momento no lo recuerdo, pero fueron cuatro que ellas bajaron a las aguas del bautismo. Y ahí en la casa de esos quitanos empezaba la obra. Y bueno, fue una cosa maravillosa, pero tuvimos algunas pláticas porque también se convirtió otra hermana que se llamaba Josefina, ella era española. Nosotros estábamos viviendo en la casa de la hermana Josefina, pero era por un tiempecito solo hasta que encontráramos una casa. Y entonces la hermana tenía una amiga y una prima hermana de ella que trabajaban en la misma fábrica. Y esa prima le habló a la señora de que trabajaba con ella, que tenía dos hijas y estaba sola. Y no tenía quien le cuidara a las niñas cuando ella se iba a trabajar y quien se las llevara a la escuela. Entonces le dijo que vengan aquí, si vienen, y platicamos y yo les doy y les presto la casa mientras que ellos me cuidan la familia. Pero ella era testiga de Jehová. Así empezó la plática con los testigos y ella en las noches trataba de cuando ella llegaba en las tardes, cuando yo regresaba de predicar con los gitanos, llegaba ella y me trataba de convencer de los testigos. Empezábamos a platicar doctrinalmente y ella decía que los testigos eran la doctrina más segura, era la verdad y empezaba. Pero siempre salía perdiendo, siempre le daba con la enseñanza que nosotros tenemos tan superior, tan hermosa, tan perfecta, porque es una enseñanza revelada de Dios, como todos sabemos, pues no tenía ninguna posibilidad. Así que ella empezó a invitar a otras personas, testigas de Jehová y llegaron y platicábamos también con ellos, pero era lo mismo, hasta que llevaron a un superintendente de los testigos de Jehová, pero pues ese superintendente llevaba libros y todo, pensando que nos iba a acabar y que yo no sé cómo se han dejado engañar por esta persona, cómo los le han dejado para que esté en ese lugar y bueno, iba muy enojado y cuando llegó con sus libros y todo, fueron algunas visitas que teníamos nosotros, ya españolas también, que uno es el hermano Rafael Bueno y su mamá se llamaba la hermana Salú y tuvimos ahí la plática. Cuando empezamos a platicar fue tan hermoso como Dios, una maravilla y la situación era porque nosotros conocíamos perfectamente la doctrina de los testigos y ellos no conocían lo nuestro. Entonces tuvimos esa plática con este señor que se llamaba Daniel y era superintendente. Nos invitó a que dialogáramos sobre el tema doctrinares y se dio junto a todos los testigos de Jehová y tú llevas a tu grupo y pues yo llevé a las hermanas que eran poquitas, ya le digo los hermanos eran cuatro hermanas quitanas o cinco, la hermana Katy, la hermana Paquita y me parece que fuimos los que llegamos y él tenía pues todo el grupo como unos cien entonces empezó nuestra plática y ya en la plática le digo bueno pues de qué tema vamos a tocar. Iba preparado con la esperanza, iba por la sangre, con el nombre de Dios, con muchos temas me había preparado y había leído muchos libros de los testigos pero me dice el testigo de Jehová antes de empezar la plática platiquemos, conozcámonos primero y me hace una pregunta ¿es verdad que allá en México hay muchas iglesias? tenemos una iglesia que en Guadalajara una colonia de puros hermanos que se llama colonia de hijos de Dios la iglesia hermosa provincia y tenemos en Veracruz otra tenemos en Tepic otra y tenemos muchísimas iglesias y en Estados Unidos también en Estados Unidos tenemos muchas iglesias en Los Ángeles en Houston y en algunos lugares en El Salvador en Centroamérica en Sudamérica en Puerto Rico y cuando ya le estaba hablando yo pues emocionado porque pensaba que él me estaba no entendí la trampa que él me estaba poniendo o sea a donde él me quería llevar y ya que estuvo ya que él pensó que me había llevado al sitio que él quería dice entonces el director de tu iglesia es un falso aquello me molestó y me impresionó bueno ¿y por qué dices? que es falso ¿lo conoces? no, no necesito conocerlo para saber que entonces por qué es falso ¿en qué argumentos tienes para decir eso? dice bueno ¿tú qué eres en tu iglesia? ¿cuál es tu grado? pues yo tengo soy diácono ¿y qué es lo que hace el diácono? pues es el que presenta niños los niños en la iglesia se presentan a los 40 días los bautismos para efectuar bautismos para hacer matrimonios oficiar matrimonios dice entonces eres como un superintendente si más o menos si lo superintendente es eso es por eso sí dicen lo mismo son lo que hace un superintendente y dice pero nosotros somos un superintendente le tenemos coche le tenemos casa y el dinero necesario el esclavo fiel y discreto le tiene todo eso porque es un el esclavo fiel y discreto eso es el que Jehová Dios ha mandado para dirigir a los testigos de Jehová y por eso él está al tanto y al cuidado de todos los servidores pero en el caso tú no tienes ni dónde vivir ni qué comer andas como un limonero y juntando botes y juntando cartones y metiéndote a los contenedores y no tienes tu grado no va con lo que tú haces le digo bueno es que eso es para ti en tu manera de pensar pero así se empiezan las obras y así lo empezaron aquellos primeros apóstoles el evangelio fue predicado al principio no por hombres poderosos ni por hombres olojentes ni por príncipes sino por doce hombres pescadores pobres ignorantes sin ejército pero no yo no me conversía o sea que aquello fue como una estacada que me dio y ahí se acabó la plática porque yo mismo no me convencía de eso pero al tiempecito yo ya llegué con mi compañera y le comenté lo que había pasado como que pasó ella estaba todavía mi hija la pequeña estaba este todavía tenía menos unos 40 días y entonces ya me dice y qué pasó le platiqué y me vio muy desilusionado no pero hay que echarle ganas no fíjate lo que me dijo yo creo me dolió mucho eso y creo que es así lo más triste es que el enemigo quiso trastornar mi fe pero gracias a Dios dije mañana me voy a buscar trabajo y fui a buscar trabajo a varias fábricas en lugares donde tenían letreros necesitaba mano de obra y llegaba y ya me pedían los papeles les enseñaba mis documentos que estaba bien y no no hay trabajo entonces yo pensé que era racismo este es un racismo como esta gente no va a trabajar y me molestaba más hasta que Dios hizo algo en mi vida y me hizo entender y comprender como era que lo que yo predicaba mi compañera dijo es que eso nos mandaron y tú dices como fue predicado el evangelio al principio y nosotros lo estamos predicando como fue al principio y el siervo de Dios así ha mandado el hermano Arón así mandó el hermano Samuel a todos los jóvenes que ha mandado así nos ha mandado y esto es de parte de Dios entonces ya poquito cuando estaba en eso mi compañera que estábamos platicando llegan las hermanas gitana porque yo dejé de ir a predicarles a llevarles la oración en la tarde tres días y el jueves eso fue el domingo y el jueves llegaron con bolsas de comida dos coyotes así grandes y ya hermano ¿por qué no ha ido a predicarnos? es que yo no no me sentía para ir a predicar no sentía esa libertad y cuando llegaron pues nos agarramos llorando mi compañera y ya me dijo mi compañera cuando ya se fueron ya ves ya ves cómo Dios obra cómo Dios te está dando y aquello me sirvió muchísimo entonces pues empezamos a predicar y se bautizó el hermano Rafael la hermana Salud y tuvimos después de aquello a los dos meses trece bautismos y Dios nos bendijo mucho los primeros bautismos que hubo allí en San Andrés de la Barca en Barcelona fueron trece bautismos en la casa de una señora que se llama se llama Victoria y su esposo se llama Emeterio y yo los conocí porque ellos estaban haciendo un chalet y les iba yo a ayudar a hacer mezcla como ayudante de albañil pero no me pagaban mucho más bien me daban comida y me daban verduras porque tenían un huerto y me daban verduras cuando la señora nos corrió la señora librada yo acudía a esas gentes y nos fuimos en la noche nos dijo le dije yo le dije que el día que usted no quisiera que estuviéramos nos dijera y nosotros nos íbamos y si usted así como ya le dije como compañero nos vamos a ir y nos salimos de la casa de doña librada con mi niña de menos de cuatro días o cinco días que tenía mi niño que tenía tres años Misael y nos con las maletas y lloviendo pues fue una cosa que me sentí bastante mal pero nos fuimos para allá y llegamos a la casa de la señora Victoria y ya dice pase le vienen a visitarnos no y digo no mire quiero decirles a lo que ven la señora este librada nos corrió de su casa nos echó de su casa y entonces pues no tenemos donde quedarnos si nos permiten quedarnos aquí y se dejen las cosas ahí pasen a cenar Dios nos concedió fue una de las mejores cenas que tuvimos en mucho tiempo corderito y una cena muy exquisita en abundancia el señor nos dio él prepara siempre todas las cosas entonces ya que estuvimos ahí dice tengo una casa que es una casa que yo la quiero en verano porque ahí hace mucho frío y cae mucha nieve y la alquilo en verano pero si usted quiere yo se la voy a alquilar pero no tengo para pagarle cuando tenga me lo pago me llevó a la casa eran tres habitaciones era una sala tenía un patio tenía cochera y sin dinero nos la dejó hasta cuando nosotros le quisiéramos pagar así fue la obra de Dios en ese lugar de San Andrés de la Barca y el señor pues nos dio un testimonio maravilloso excelente pastor la verdad yo creo que hay más testimonios pero si usted nos permite en otra ocasión vamos a hacer otro programa sirve que también pasamos fotografías todo lo que usted tenga del material para que lo podamos transmitir a través de Emblemas de México el día de hoy tengo una sorpresa mire le voy a obsequiar el libro que un servidor a través de una investigación realizó comprobando y demostrando la inocencia y honorabilidad del apóstol de Jesucristo Nazón Joaquín García este libro se lo obsequio y es una investigación que me llevó muchos años nuestro medio ha revisado este caso pero a través de un marco legal jurídicamente hemos analizado todas las violaciones que han cometido en contra de los derechos humanos de los derechos constitucionales del director de la iglesia la luz del mundo allá en los Estados Unidos y este material que le estamos obsequiando el día de hoy para usted porque usted es pastor de la iglesia de la luz del mundo que le agradecemos infinitamente que nos haya concedido esta exclusiva para Emblemas de México espero que terminemos en otro programa ya más amplio como no toda historia de España la verdad nosotros queremos que todos los televidentes de Emblemas conozcan toda esta historia de como inició la obra de la iglesia de la luz del mundo allá en Europa en España Dios el pague Muchísimas gracias por la atención vale le agradezco mucho Dios le pague por su obsequio y lo voy a tener a leer sobre todo y teniendo en mi lugar donde tengo mis libros también uno más pero sobre todo uno muy hermoso que es de alguien muy especial y de saber que en este libro está comprobada la inocencia del apóstol de Jesucristo Nazón Joaquín García a quien amamos mucho los que pertenecemos a la iglesia a la luz del mundo en todos los lugares Dios le pague Dios lo bendiga y que Dios lo ayude a la orden encantado de conocer como siempre y le agradecemos por esta entrevista y no va a ser la última vamos a hacer otro reportaje otra entrevista con usted si usted nos permite aquí en Tuxtla Gutiérrez y vamos a estar al pendiente también del caso legal del director internacional de la iglesia a la luz del mundo Nazón Joaquín García y todos los televidentes que han visto todos los programas y han seguido todos estos reportajes ustedes mismos saquen sus propias conclusiones pero no de otros medios porque hay medios que escandalizan se van sobre el morbo nosotros nos hemos apegado jurídicamente y legalmente en el caso entonces muchísimas gracias de nueva cuenta Dios lo bendiga Dios lo bendiga por concederme esta entrevista y bueno deseo que Dios le siga dando muchos triunfos sobre todo ese sentir de defender a lo que nosotros más queremos que es al apóstol de Jesucristo la elección del apóstol de Jesucristo Nazón Joaquín García Dios lo bendiga y Dios le ayude igualmente encantado informó para Emblemas de México Daniel Cruz Benítez nos vemos en el siguiente reportaje muchas gracias a todos Dios les bendiga a todos los que nos han escuchado que Dios los bendiga y Dios los guarde y les ayude el pistón que nos han escuchado su intelectual y lo de Jesucristo